Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Y atención, voy a intentar ir super rápido para que el vídeo no se haga largo Así que ni intros raras ni leches, directamente a piñón fijo Explicación del vídeo, voy a hacer algo que se ha hecho muchas veces Pero no como lo voy a estructurar yo hoy, ¿vale? Porque lo que voy a hacer es ordenar los Brawlers de peor a mejor Bajo mi opinión personal, mis gustos personales A saber que estos vídeos suelen tener muchos dislikes Aunque ahora super... me iba a meter con Supercell Aunque ahora Youtube por algún motivo ha borrado esta función del dislike Que a mí me servía sobre todo para no tragarme vídeos malos de panchitos Pero la cuestión es la siguiente, gente Aparte de mis gustos personales voy a poner Brawler que creo que deberían de borrarse del juego Puede que haya un Brawler que a mí me guste Pero que considero que no va acorde con el juego O que rompe lo que es el meta O que rompe la dinámica común del juego Por lo cual voy a empezar super rápido Y aparte voy a ir borrando Brawlers del juego Y os voy a ir explicando el por qué yo les borraría, ¿vale? Vamos a empezar con 8-bit 8-bit es un Brawler que yo le voy a dejar en regular bueno Puede estar entre los dos Igual le pongo en regular para poner a Amber en bueno Amber es un Brawler que cuando salió me gustó mucho Pero poco a poco me he ido gustando menos Ash es un Brawler que voy a colocar en regular Si no le gorro Si no le borro Esperaos Que no le borre Después Barley lo voy a poner nivel kazajistangeño Porque es mi thrower favorito Bea Lo voy a dejar en bueno No es un Brawler que a mí me guste No estoy opinando solo de mis opiniones, ¿vale? Eh, quiero decir Brawler Este Brawler en mapas como Superbeats va muy bien Porque es una herramienta brutal para parar los tanques Por lo cual me sirve, ¿no? Luego tenemos a Bell que va a ir a Brutality Harto Tenemos a Vivi que va a ir a Brutality Harto Tenemos a Bo Que yo lo voy a poner en regular Es un Brawler meta Pero no estoy hablando de lo buenos que son los Brawler Yo este Brawler Si estaría hablando del meta Lo pondría en Brutality Harto O en kazajistangeño Está muy fuerte Pero estoy hablando de mis gustos personales Luego Bro, que es el nuevo Es el Brawler Sniper Que zonea por excelencia Lo voy a dejar en regular A Bull lo voy a poner en bueno Un poco por debajo de Brutality Harto Y luego ya llegamos con Baz Baz es un Brawler que pudiera borrar ¿Vale? Porque hace las veces de Bull Pero carga la super sola Y esto para mí Rompe el juego A saber que a mí Baz me gusta Es decir Yo a Baz le colocaría por aquí Porque es un Brawler que me encanta Pero yo creo que en cierto modo Rompe el juego Es más Ahora Kal está roto No sé dónde está Kal Está por aquí Kal es uno de mis Brawler favoritos Yo le pongo en categoría Kazajistangeño Y es un meta brutal Es un meta brutal El que tenemos con Kal Pero le jode Baz Baz le hace counter Y entonces ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que o Kal se banea O si alguien se lo piquea Ponen a Baz ¿Vale? Por lo cual el Brawler más roto del juego No se está aprovechando tanto Porque tiene este counter Eso para mí es romper el juego ¿Vale? Cuando tú los Brawler meta Los countereas Con demasiado facilidad O bien Tienes que banear Este Brawler Tienes que banear a Kal Para que no se lo pongan Porque está roto O no lo baneas Y si se ponen a Kal Te pones a Baz Pero por ende Puede haber una estrategia Que puede ser que un equipo Te Un equipo que banea de primero Te banea a Baz Para piquearse a Kal Pero claro Si el otro equipo Te banea a Kal Te jode Entramos en una dinámica Que estamos pensando demasiado en Baz Baz no está en el meta Simplemente se usa Porque es counter de Kal Que si es meta Por lo cual Yo aquí Me cargaría a Baz Insisto Baz me encanta Le mandaría un tiempillo Al rincón de pensar Luego está Byron Que es Por aquí Más o menos Colette Es un counter de Kal Pero no es tan drástico Luego está Colt Que yo lo pongo en malo Porque no lo es usar Soy retrasado Crow que se va a cazar Gistangeño Darryl Que se va a ir a Brutality Harto Que también es counter de Kal Por cierto Y Edgar Que es otro Brawler Que yo borraría del juego Porque Por ejemplo ¿Vale? ¿Dónde está Mortis? Mortis hijo de mis amores Te voy a poner en Brutality En cazar Gistangeño Te voy a poner Mortis Hijo de mis amores Mortis es counter de Dynamite ¿Dónde está Dynamite? ¿Dónde está Dynamite? Aquí Dynamite es cazar Gistangeño También Bueno Brutality Harto La cosa es Que tú Si eres Dynamite Puedes matar a un Mortis Si haces Dainas alto Les tuneas O lo que sea Puedes llegar a matar a un Mortis Pero es que con un Edgar Es completamente imposible Que un Dynamite mate a un Edgar Tiene que ser el Edgar Torpe motriz De nivel mundial De necesidad Es tan fácil matar con Edgar Que no me vale Es decir Tú puedes hacer counter a un Brawler Pero tú cuando hagas counter Tienes que tener también la posibilidad De perder Edgar no tiene esa posibilidad Edgar cuando hace counter Arrasa Y eso no me gusta ¿Vale? Eso no me gusta Por lo cual yo a Edgar El Brawler me mola ¿Eh? Que conste que estoy eliminando Brawler Que me molan ¿Vale? Enz es un Brawler Que yo le voy a poner En regular No porque no sea bueno Sino porque a mi no me apasiona Después tenemos a Frank Que para mi es el peor tanque Así que yo lo pondría en malo No lo borraría Tenemos a Gale Que es un buen Brawler Tenemos a Genio Que es un buen Brawler A saber que la última vez Que hice un Tiermaker A Genio le puse En el nivel más bajo No en eliminar del juego Porque eso me lo acabo de inventar Pero si en el nivel más bajo Y con el paso del tiempo Me ha ido gustando más Y ahora lo elevo a bueno Las cosas cambian gente Griff es un Brawler Que yo le voy a poner en malo Porque yo creo que es un Brawler Que se inventó para counterear tanques Y yo creo que los tanques No necesitan tanto counter O sea Colette ya es tan anti-tanque Bea ya es anti-tanque Incluso Lola ya es anti-tanque Aunque ha salido después Me parece que es un Brawler Con una mecánica Mucho más divertida Así que Griff lo voy a dejar en malo Jackie lo voy a dejar en bueno Jessie Mmmmm Jessie lo voy a poner En regular Vale León lo voy a poner En Brutality Harto Lou lo voy a poner En Brutality Harto Porque claro Lou no es mi Brawler favorito Pero en Hosen y Asedio Un minuto de silencio por Asedio Son brutales Así que bueno Luego está Max Que tiene una buena función Mr.P Tengo que pensar Muchísimo Si me lo cargo O no me lo cargo Tengo que pensar Yo de momento Lo voy a colocar en malo Y voy a hacer que el Brawler El Brawler no me gusta Pero no por ello Me lo voy a cepillar Voy a entender Que a pesar de que no me guste No me lo puedo cepillar Lo que si que voy a pedir perdón Es por cepillarme a Nani O sea En eliminar del juego No solo voy a meter Lo que Lo que realmente rompe el juego Nani también lo meto Porque es que no lo soporto No soporto este Brawler Ya me entendéis Lo borro porque no lo soporto No me gusta nada No porque rompa el meta O rompa el juego Yo creo Vale Luego está Nita Que lo vamos a poner en bueno Está Pam Que también la vamos a poner en bueno Está Penny Que la voy a poner un poquito por debajo No me suelen gustar mucho Solo las torretas Pam lleva torreta Pero es healer Me gusta Luego Piper es un sniper Es el mejor sniper Yo creo que es el sniper más puro A pesar de ello Bueno Yo creo que lo voy a dejar en bueno Poco Fue casi mi mejor Brawler Pero es que ya Lo voy a dejar en bueno Primo Lo voy a meter en Kazajistán Genio Es un Brawler que a mi me encanta Luego está Rico Que también lo meto en Kazajistán Genio Rosa Que se va Brutality Harto Quiero tenerlo ordenado Ruf Lo borro del juego Y os voy a explicar el por qué Voy a borrar este Brawler del juego Es muy sencilla la explicación Creo que es un Brawler Lo digo con toda sinceridad Que hace que el competitivo sea poco atractivo Es decir Tú piensa en Ruf ¿Tiene potenciador? Bueno Pero yo creo que es menos efectivo Que el potenciador de 8-bit ¿Tiene rebotes? Sí Pero yo creo que es mucho peor rebotando Que Ricochet Incluso pega menos ¿Se puede proteger con los sacos de arena? Sí Pero bueno También hay otros Brawler que Que se protegen con sacos O en este caso Cactus Como puede ser Spike ¿No? O otras funciones Por lo cual realmente No es el mejor en nada Simplemente tiene Algo bueno de muchos Brawlers Pero tú cuando ves a Ruf No ves una buena jugada No ves que realmente Este haciendo mucho Por ayudar al equipo Cuando eres un espectador medio ¿Vale? No digo a alguien profesional Del competitivo Que sí que se va a dar cuenta De esos pequeños detalles Que hacen que Ruf Cojan valor El usuario medio Lo que ve es A Ash reventar Al primo saltar de un lado a otro A Mortis Y el anti-eso Es Ruf Es decir Ruf Es el Brawler Que menos jugadas Espectaculares hace Yo creo que el competitivo Tiene que ser espectacular Una super de Broke Es espectacular Por tanto yo Creo que es malo Para el competitivo Que Ruf esté En el juego ¿Vale? Sandy Una buena super Un Brawler que se me da muy bien Lo pongo aquí Selly Lo pongo en malo Yo creo que es un anti-tanque Que jamás Toma mucho papel Porque realmente es un Brawler que Si lo bufas Estaría demasiado roto Y si no lo bufas Se queda flojo Y nunca encuentra su lugar Lo podría borrar Pero es el Brawler número uno del juego O sea es el primero que te dan No puedo borrar a Selly Coño es imposible Tendría que borrar el juego Y hacer uno nuevo Cuando hay una Selly Una rosa Si que se puede usar Pero meh Lola es un nuevo anti-tanque Aunque no sea tan anti-tanque Exclusivamente Que yo creo que está funcionando Bastante bien No me apasiona Y aquí ya es opinión personal Lo voy a dejar en bueno Podría dejarla en Brutality Harto Pero bueno Y luego está Mech Que cuando salió me gustó mucho Yo lo pondría en regular Pero Sinceramente Os lo digo Lo voy a borrar del juego Yo lo voy a borrar del juego Porque es legendario Si me lo pone super especial No lo borro Entonces O me lo bajas de calidad O lo borras De momento No voy a baremar La opción de bajar de calidad Porque es lo que es Y yo no voy a modificar el Brawler Por lo cual Borraría Es el primer Brawler Legendario que borro A saber que puedo vivir con él No es como Nani Que lo odio a muerte Ni hace estos estropicios Que hacen estos dos Brawlers Ni es aburrido como Ruff Pero No creo que pinte nada Siendo legendario Si fuera super especial Lo dejaría ¿Vale? Pero no lo es Spike Lo vamos a dejar en Brutality Harto Sprout Lo borraría del juego Al igual que Tick Porque además Los odio a muerte Porque creo que Me encantan los throwers Soy fan de los throwers Hay cinco throwers Y los dos que menos me gustan Son los dos que siempre están en el meta Estoy hasta las narices De que en el meta Se usen estos dos throwers Que son los throwers Más aburridos de la historia Los dos más aburridos Y son los que siempre se usan Por tanto Quiero borrarlos Para ver si así Dynamite Que es divertidísimo Barley Que es divertidísimo Y Grom Que a mi me encanta Se pueden volver a usar Por fin Porque es que me encantan Así que lo siento Pero me los cargo Luego está Squeak No me gusta nada el brawler Pero no lo voy a borrar Comprendo que tiene su función Stu Me gusta bien Surge No me gusta nada No es que Es que no me gusta a mi Opinión personal Tara Es un brawler Que me va gustando más Voy a dejar a Funk para luego Porque tengo que pensar Si me lo cepillo o no Grom Es un brawler Que a mi me mola Lo voy a dejar en Brutality Harto Eevee Normal Bonnie Normal Janet También normal Bueno Y por último Fang Me cargo al Fang No voy a cargarme al Fang Lo voy a librar por poco Pero podría cargármelo No me lo voy a cargar Porque mira Lo voy a dejar Para mi opinión personal En gustos Lo dejo en regular No me gusta nada El ataque básico La super me encanta Pero el ataque básico no He pensado que si borro a Fang ¿Por qué no voy a borrar a Morty? Si son similares En cuanto a Lo que hacen Que es Morty se tira Y con la super carga Y este se tira Y con la super rebota Entre ellos A fin de cuentas La mecánica es un poco similar ¿Por qué voy a borrar a Fang Y no a Morty? Simplemente porque a mi Morty me encanta Sería injusto No lo voy a borrar Pero creo que rompe un poco el juego Creo que rompe un poco El gameplay Aún así He borrado Siete brawlers Creo que solo voy a borrar a cinco Para hacer un top cinco Si tengo que borrar a cinco Voy a salvar a un thrower No voy a ser tan injusto De cinco thrower borrar a dos Voy a librar a uno Y voy a librar a Sprout Porque Sprout con el muro Por lo menos tiene una mecánica divertida Tick es que no hace nada macho Lo voy a mandar a regular Y si tengo que librar a otro brawler Quizás Voy a borrar a Meg Porque la estoy borrando solo por el argumento de la calidad Y a lo mejor es demasiado poco argumento Borrar a un brawler solo por su calidad ¿No? Así que lo voy a mandar a bueno Así que Los cinco brawlers que yo borraría del juego Son Bath Edgar Nani Ruth Y Sprout Os pido por favor gente Que no me hateéis Es solo una opinión personal ¿Vale? Siempre estos vídeos tienen un montón de dislikes La gente se ofende porque borro el brawler Su brawler favorito Son cuestión de gustos Te invito más bien a lo contrario Debáteme en la caja de comentarios ¿Por qué no debería de borrar uno de estos brawlers? O dime que cinco brawlers borrarías tú O hazte un SupercellMaker Y mándame captura por Twitter A saber una cosa Os voy a dar un tip Para que una gráfica de TierMaker O cualquier gráfica esté bien balanceada Tiene que acabar en pico No puede Es decir No puede haber 25 brawlers en nivel kazagistangeño Más o menos tiene que haber los mismos de kazagistangeños Que de eliminar del juego Que si no fuera porque he querido hacer un top 5 Lo hubiera clavado 7 y 7 Más o menos tiene que haber los mismos malos que Brutality Harto Aquí pues claramente me ha salido más Brutality Harto Pero en cualquier caso La parte de bueno Es la más amplia Por lo cual la gráfica digamos que es Un poquito así Es un poquito desnivelada Pero hace pico Es decir Más o menos en regular o en bueno Tiene que estar la mayor parte de los brawlers ¿Vale? Si no es que estáis haciendo una gráfica Si me borras 25 brawlers del juego No me estás haciendo una gráfica realista ¿Vale? Así que nada gente Lo vamos a dejar en este punto Estos son mis 5 brawlers Que yo borraría del juego Y ahora quiero saber los tuyos Recordad Códigos que en la tienda Si queréis apoyarme Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!